que Ashley y Hanna, o sea, las Hashes. Gonzalo, tranquilo. Ya te estás viendo. ¿Y ahí no me das? Oye, Lesslie, si casi me saca la juega, me la acomodo. Pues resulta que ya se volvieron a reunir las Hashes, andan con todo y nos platican en qué se inspiraron para escribir esta canción que habla de lo que los hombres deben de saber de las mujeres. Pero ¿quién tiene toda la información? Obviamente que es Maguicha. Buenos días, Maguicha. Hola. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días, Maguicha. Oigan, pues las Hashes están de regreso. ¡Bien! ¡Qué pasa! Años de carrera y la verdad es que están más guapas que nunca. Con esta nueva canción, lo que un hombre debería saber, así le mandan este mensaje a todos ellos. Ustedes, hombres. Estoy con estas chicas tan talentosas, las Hashes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya los extrañaba. Ay, ¿sabes? Extrañamos poder así, el contacto físico, poder estar de vuelta con la gente. Y la verdad, estábamos tan ansiosas para ya sacar material nuevo. Y bueno, el primer tema, lo que un hombre debería saber, creo que es una canción muy divertida, no con un mensaje para los hombres. No necesitamos esto, pero si lo hacen, algo bueno se verá llevar a cama. ¿La escribieron entre las dos? Sí, con Pablo Preciado y Alex Seguer, que estuvieron ahí en la escena con nosotros. ¿Cómo me hacen reír? Soy la más feliz con sus bromas, con sus cosas. De verdad, ¿a quién se le ocurre quién es la loca? Cuando Hanna me hace las cosas, se la, o sea, se le pasa, ¿no? Entonces, yo le hago cositas chiquitas, pero cuando Hanna lo hace, es como, es Hanna. Así Hanna cachó que yo estaba fajoneándome a su esposo y no pasa nada. ¡La taquicardia! Dice que tiene hija, pero no es mamá. Exacto, o sea, tengo hija, porque también la cuido, estoy con ella todos los días, pero no tengo la responsabilidad de mamá. Lo que un hombre debería saber... A ver, a ver, a ver, a ver. Lo que un hombre debería saber... ¡Guau, qué divertido, apréndanselo! Minimices todo lo que siento, no lo sabes todo, bájale de... Si te lo resumo, eso es lo que un hombre debería saber... Gracias a las chicas de Hatch, de verdad, siempre nos hacen reír. Si ustedes la siguen en sus redes sociales, no van a parar de reír. Así son ellas, así de relajadas y qué vocerrones, qué bueno que están de regreso y con esta gira que próximamente van a hacer por toda la República Mexicana. Estos fueron... ¡Lógico, Matazo! Pues aprendan, hombres, eso es lo que deberían de saber. ¡Eres hombre! ¡Qué buen cotorreo después de tres caguamas, ¿verdad? Se vienen a tomar, bien divertidas las tres. Oigan, a mí me encantan estas hermanas porque siempre se están haciendo bromas y la verdad es que son súper talentosas. Yo soy súper fan de ellas. Y qué bueno que regresen a la música. Que se aguantan porque dicen cosas fuertes y se aguantan. Oye, y muchas veces el negocio entre familia no funciona muy bien. Y vean cómo a ellas les ha funcionado, de verdad, qué padrísimo. Muy bien, excelente, dos. Pues allí lo tiene. Y esto fue... ¡Lógico, Matazo! Gracias, Mela Luisa, por la información.